Ritual de protección, limpia tu energía con sal y vinagre, guía completa para atraer la buena fortuna. Este es un espacio de luz y serenidad, te invito a un viaje de purificación y protección. Si sientes que las sombras de la negatividad te rodean, si percibes la presencia de envidias o malas intenciones, hoy te revelaré un ritual ancestral que te blindará con la fuerza de la naturaleza. En un mundo lleno de energías en conflicto, donde la mala suerte y las malas vibras acechan, necesitas un escudo poderoso. Un ritual ancestral, utilizando elementos simples y naturales, te ofrece la protección que necesitas para despejar el camino hacia la felicidad y la prosperidad. La fe es el motor que activa este proceso. Con una vela verde encendida, guiamos nuestras peticiones al universo, elevando nuestra vibración y atrayendo la buena fortuna hacia nosotros o simplemente paz en tu ser. Este ritual es la llave. Los elementos que nos acompañarán son simples, pero su poder es inmenso. Un vaso de cristal con agua, un plato pequeño y los ingredientes clave. Vinagre y sal. El vinagre, un poderoso limpiador energético, repele cualquier mala influencia, mientras que la sal purifica y elimina las energías negativas. Para iniciar, coloca en un plato un vaso de agua clara y en su centro vierte un poco de vinagre. Añade dos cucharadas de sal y remueve en el sentido de las manecillas del reloj, mientras en tu corazón resuena una oración de protección y bienestar, visualiza como cada aspecto de tu vida se ilumina y se fortalece. Con una simple mezcla en sentido horario, invocamos la protección y la sanación, liberándonos de la maldad y abriendo las puertas a la abundancia. Visualízate como una persona, completamente protegida en todas las áreas de tu vida. Deposita toda tu intención y energía en este acto de limpieza y renovación. Luego, coloca el vaso en tu dormitorio, cerca de tu cama y déjalo reposar durante siete días, mientras absorbe todo lo negativo que te impide avanzar. Una vez completado el ritual, desecha el agua en el baño o en el desagüe, lavando el vaso para su reutilización. Deja que la vela se apague sola y entierra sus restos en la tierra, devolviéndolos a la naturaleza. Pero la limpieza no termina ahí. El vinagre también puede purificar tu cuerpo, eliminando las malas vibras que puedan afectarte. Ya sea en la bañera o en una jarra, mezcla vinagre con sal y úsalo como un baño de purificación al final del día. Inténtalo y comienza a sentirte mejor. Comparte este ritual con tus seres queridos y extiende la bendición de la abundancia, que la música de la sanación siga resonando en cada rincón de tu vida. Vas a empezar a notar cómo tus problemas se empiezan a solucionar, cómo tus relaciones comienzan a prosperar, cómo mejora tu relación con tu pareja. Vuelve a haber conexión entre vosotros o entre tus familiares, tus hijos, quien sea. También vas a sentir que tu economía mejora, que comienza a evolucionar de nuevo. Si tienes un negocio que no funcionaba, verás cómo recuperas esos clientes y esas ventas. Por otro lado, también te sentirás mucho mejor energética y saludablemente. Te vas a sentir más vital, más positivo, te hará sentir súper liviano. Ya lo verás, ponlo en práctica y en unos días me cuentas los resultados. Recuerda, tu fe es el motor de este ritual. Confía en el proceso y pronto verás, cómo la abundancia y la alegría inundan tu existencia. Comparte este mensaje de esperanza y que la luz sea con todos nosotros. Gracias por estar aquí, por creer y por transformar tu energía en un faro de positividad. Pero antes de irte, escribe aquí abajo. Yo protejo mi hogar y mi dinero. Escríbelo aquí en los comentarios y así, entre todos, activamos la energía de la protección y llamamos a la suerte en nuestra vida. Espero que te haya gustado mucho el ritual que te he traído hoy. Si es así, suscríbete, que mañana te traigo un video muy poderoso, que estoy segura de que te va a encantar. Lo más importante, te va a servir para mejorar tu calidad de vida. Te deseo mucho éxito y prosperidad. ¡Gracias!